A el entrenador, Gabriel Alcoba, a quien lo recibimos, le damos la bienvenida a la transmisión, las felicitaciones. Bueno, Gabriel, obviamente que la alegría puede tapar mucho, pero ¿qué te dejó en líneas generales el rendimiento del equipo esta tarde? Bueno, en realidad el resultado creo que fue justo, fuimos dominadores durante gran parte del partido, creo. Y bueno, justo encontramos la última, creo que era inmerecido irse a los penales hoy. La verdad que por el partido que habíamos hecho creo que nos merecíamos pasar la serie. Y bueno, como te dije anteriormente, en la última pelota se dio el gol y bueno, estamos muy contentos. ¿Esperabas un partido así, hasta el último minuto, trabajoso? ¿En la ida también había sido una llave muy pareja? Sí, sí, esperaba un partido muy disputado. Hoy en día todos los equipos que están quedando son muy parejos. Y bueno, planteamos un partido largo de 180 minutos, como son ahora, ida y vuelta. Y como te repito, lo pudimos conquistar en el último minuto, pero también podíamos haberlo liquidado antes. Así que estoy extremadamente contento. Un Libertad que volvió a la Copa A en esta temporada. Y bueno, está siendo protagonista, fiel a su historia. Están entre los cuatro mejores del campeonato. Sí, sí, claro. Por suerte, el año pasado tuvimos la oportunidad de disputar la otra Copa. Y bueno, era yo creo lo que la institución se merece, estar en esta Copa A. Y ya habíamos logrado el objetivo anterior, que era mantenerse. Y bueno, ahora por suerte le estamos metiendo entre los cuatro mejores y vamos a tratar de disputarla hasta el final. ¿Por qué se sienten tan cómodos de visitante? Y no te sé decir, hoy por ahí la cancha nos dio una mano buena, porque la cancha nuestra todavía no está en el estado que está esta. Y eso creo que nos favorece para desplegar el fútbol que nosotros tenemos. Y bueno, eso es lo que nos está pasando. No hemos perdido de visitante. Espero que se siga manteniendo eso, sí. Si bien va a ser esta semana para preparar lo que se viene, ¿qué pudiste ver del partido de ayer del próximo rival, que es Universitario Salto? Y estuve viendo, vi el partido anterior y vi el partido de ayer justo cuando veníamos en el viaje. Lo venía viendo y bueno, son rivales de la misma característica, muy difíciles. Y bueno, vamos ahora a tratar de cansar y empezar a pensar en lo que viene. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Dejame mandarle hoy en el día tan especial, dedicarle el triunfo a mi viejo y a mi hija también. Dale, gracias. Gabriel Alcobas, técnico de libertad.